¿Qué tal amigos de Sentido Común? Hablar de la Universidad Autónoma de Nayarit es entablar una conexión con el recuerdo de toda una época deportivamente hablando. Cuando un servidor llegó a Nayarit en aquel lejano 1982, nunca imaginé todo el panorama deportivo que me ofrecería nuestra gloriosa universidad. Practicar un deporte que hasta ese entonces no era practicado de manera organizada y masiva, como el béisbol, me permitió destacar, estudiar y evolucionarlo de manera sistemática y organizada. Aún recuerdo al Dr. Andrés Hinoino con su equipo de odontología, al Dr. Horacio Barraza, a Don Everardo Robles, Miguel González y muchos otros universitarios, todos campeonísimos en ese equipo allá por los años 80. La llegada de Alejandro Campoy Valdés y del Dr. Walter Peña Gastelum le dieron un impulso definitivo a este deporte en la UAN, apoyados por los directores en aquel entonces Eliseo Díaz y Jorge López Córdoba, directores de actividades deportivas. Reconocer también la gestión de rectores como Javier Castellón, con la construcción del estadio universitario en su tiempo, y del maestro Nacho Peña actualmente con el apoyo de atletas y entrenadores con estímulos y becas económicas, que sin duda serán detonantes para mejores resultados en este deporte. Sería muy extenso mencionar a todos y cada uno de los que nos formamos académica y deportivamente en nuestra máxima casa de estudios, y que fuimos parte de la selección universitaria de gran prestigio a nivel nacional y donde ya fuimos campeones nacionales con medalla de plata. Este es el evento mayor de instituciones en este nivel en nuestro país. Acorde a estos primeros 50 años de la UAN, reitero y seguro estoy que a nombre de todos los exalumnos e integrantes de los diversos selectivos que en alguna ocasión defendimos los colores universitarios, el más profundo agradecimiento por habernos permitido ser hombres de bien. Larga vida a la Universidad Autónoma de Nayarit. Nos vemos en la próxima.